¡Suscríbete al canal! La sangre enlacido de tu corazón El aire, el aliento, tu respiración La vida, la muerte, la reencarnación Por ti seré la luna y el sol La sangre enlacido de tu corazón El aire, el aliento, tu respiración La vida, la muerte, la reencarnación Yo solo haré que tu piel Recuerde todos mis besos Solo haré que mis besos Añoren todo tu cuerpo Yo quiero que el cuerpo se muera de ganas Y muera también del deseo ¡Ah! ¡Del deseo! No quiero ver otra cara No quiero sentir otro cuerpo Yo por ti seré la luna y el sol La sangre enlacido de tu corazón El aire, el aliento, tu respiración La vida, la muerte, la reencarnación Yo por ti seré la luna y el sol La sangre enlacido de tu corazón El aire, el aliento, tu respiración La vida, la muerte, la reencarnación Vuelve a mí Vuelve a mí Que la noche la paso vacía pensando en ti Vuelve a mí Que lo nuestro no quiero que sea un amor de abril Vuelve a mí Que la noche la paso vacía pensando en ti Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Que lo nuestro no quiero que sea un amor de abril No quiero ver otra cara No quiero sentir otro cuerpo Solo quiero tus ganas Solo quiero notar en mi labio, niña, tus besos Yo por ti seré la luna y el sol La sangre enlacido de tu corazón El aire, el aliento, tu respiración La vida, la muerte, la reencarnación Yo por ti seré la luna y el sol La sangre enlacido de tu corazón El aire, el aliento, tu respiración La vida, la muerte, la reencarnación Ángel Guerra Con genio le produce Es pan y pasión, sí Desde Madrid